Aleluya, volvemos mis amados para estudiar Primera de Reyes capítulo 2 y el anhelo de mi corazón es que el Señor no solo se glorifique en lo que vamos a hacer sino que edifique todo nuestro ser y que nos permita entenderle y conocerle vamos a comenzar orando Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar una vez más para estudiar tu palabra gracias Señor porque en medio de todas circunstancias tu palabra es lumbrera a nuestros pies lámpara a nuestros pies y Señor afirma nuestros corazones en ti y Espíritu Santo de Dios, amado Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo por favor Señor, transforma nuestro ser de manera tal que lo que hagamos sea agradable al Padre, al Hijo y también a ti Señor, gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén bien mis amados, acuérdense que estamos estudiando Primera de Reyes y acuérdense que en esencia Primera de Reyes casi habla de la del reinado de Salomón y y vimos en el capítulo 1 como trataron de apoderarse de del reino y el Señor movió ahí situaciones y no permitió que y no permitió que que acontezca, ¿verdad? bueno, ahora vemos que efectivamente va a empezar a a reinar Salomón y vamos a ver una serie de sucesos que que denotan, que muestran la sabiduría de Salomón mire, dice llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre me gusta esa frase esfuérzate y sé hombre y ¿sabe para qué se la usaba? se la usaba para para decir, oye el que es hombre obedece esfuérzate por obedecer esfuérzate por lo mismo que que se acuerdan ustedes de Josué Josué 1 1, 6, 7, 8 y 9 dice dice cuida de poner por obra los 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 preceptos que yo te mando hoy y y para que te vaya bien y luego dice este mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque Dios a tu Dios estará contigo y luego dice cuida pues de poner por obra la verdad mira que te mando que te esfuerces no es que usted se esfuerce físicamente es que usted se esfuerce para obedecer a Dios esa es la esencia de esa enseñanza entonces aquí David está haciendo exactamente eso y dice yo sigo el camino de todos guarda los preceptos de Jehová tu Dios y dice y sé hombre ¿no? pórtate varonilmente dice en primera de Corintios bueno aquí dice y sé hombre guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos voy a poner aquí David aconseja y da eh instrucciones a Salomón esto va a ser el versículo 1 hasta el 12 casi dice guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas que espectacular la la instrucción que le da David a su hijo porque la esencia de la bendición es la obediencia hermano eh eh usted vive en obediencia y entre más vive en obediencia usted más descubrirá que hay cosas por las que usted no tiene que esforzarse tanto y Dios se las va a alcanzar si usted es hombre usted tiene que eh eh indagar en la palabra que dice Dios acerca del hombre que dice como como debe comportarse etcétera etcétera y lo que David le está diciendo aquí es eso guarda los preceptos de Jehová tu Dios es decir escudriña y pon por obra eso es guardar guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos escudriña y pon por obra y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés voy a poner aquí está diciendo toda la escritura es útil para enseñar para enseñar redarguir instruir en justicia perfeccionando los corazones dígame si no es un concejazo lo que le da oye presta atención a toda la palabra no preste solo a lo que te interesa presta atención a toda la palabra y por el empeño toda la escritura es útil para enseñar aprende de la palabra la palabra te va a redarguir te va a instruir en justicia y va a perfeccionar tu corazón dice y todo lo que hagas para que prosperece todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas una manera de asegurar el bienestar es obedeciendo la palabra de Dios entonces ahora le dice ya sabes para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardarán mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel ok ya sabes tú lo que me ha dicho Joab hijo de lo que me ha hecho Joab hijo de Salvia lo que hizo a dos generales del ejército de Israel a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Vegetel a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies tú pues harás conforme a tu sabiduría no dejarás de ceder sus canas en paz hermanos hermanos da la impresión David se quiere vengar ¿no ves? pero en el fondo lo que David está haciendo es estar cuidando a Salomón David sabe que Joab no busca los intereses reales David sabe que Joab busca sus propios intereses lo hablamos hace un poco atrás entonces le está diciendo oye cuídate de Joab cuídate de Joab tené cuidado tené cuidado tiene cuentas pendientes de este muchacho eso es lo que le está diciendo voy a poner aquí si gracias ahí está ok entonces ahora miren les ha dado instrucciones personales les ha dado los consejos que todo buen padre debe dar a su hijo y ahora les está dando instrucción respecto de Joab voy a poner aquí le manda cuidarse de Joab pero además de eso dice más a los hijos de Barsila y Galadita las misericordias que sean de los convidados a tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano le manda cuidarse de de Joab le manda hacer bondad a los hijos de Barsila y Galadita eso es el agradecimiento verdad y finalmente le manda resulta que este a ver no hay cosa peor hermano que una persona que guarda rencor no hay cosa peor que una persona que tiene en su corazón tiene escondido eh odio enojo rencor contra contra alguien y este era el caso de Simei y aquí David también se lo encarga también tienes contigo a Simei hijo de Jera hijo de Benjamín de Baurim el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim mas el mismo descendió a recibirlo en la Jordán y yo le juré por Jehová diciendo yo no te mataré a espada pero ahora no lo absolverás pues hombre sabio eres y sabes como debes hacer con él y harás desenter sus canas con sangre al Seol eh lo que hace David es le manda tener precaución con Simei se acuerda de este Simei no era el que tiraba tierra para arriba y e iba maldiciendo al rey bueno dice y durmió David con su padre y fue sepultado en su ciudad los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años 7 años reinó en Hebrón 33 años reinó en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera ok eso fue hasta el 12 ¿verdad? 1 al 12 David 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 aconseja y las instrucciones a Salomón ahora aquí voy a poner dos Salomón ejecuta las instrucciones de su padre afirmando su reino y eso lo voy a dividir en dos partes este versículo 13 en adelante primero lo voy a poner como inciso A dice se libra de si está grabando ¿se cortó? ya o póngalo grabando si quiere también ok dice entonces se libra de su más evidente enemigo y ve se libra de los enemigos de su padre mire lo que sucede dice entonces Adonías hijo de aquí ¿se acuerda de Adonías? es el que en el capítulo 1 quiso apoderarse del trono y le han perdonado Salomón lo ha perdonado le ha dicho ve en paz pero ahora de repente Adonías arremete claro se quedó tranquilo todo el tiempo que estaba David vivo porque el reinado de Salomón estaba más o menos a medias a los ojos de la gente era una cuestión política pero ahora que murió David Adonías viene y está procurando perversamente sagazmente el el destruir el o mejor dicho el apoderarse del trono mire entonces Adonías hijo de Aguir vino a Bezabé madre de Salomón y ella le dijo ¿es su venida de paz? él respondió sí de paz enseguida dijo una palabra tengo que decirle y ella dijo él dijo tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque porque por Jehová era su hijo o sea que tontería hermano no si Dios le ha dado el reino como él va a decir oye yo tengo derecho de donde se va a sacar que él tiene derecho digo yo ahora yo te hago una petición no me la niegue o sea fue tonta su manera de acercarse porque lo que él ha hecho es demostrar que todavía sigue interesado en el reino y dice ahora yo te hago una petición no me la niegues y ella le dijo habla ella entonces él entonces dijo yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará para que me dé avisarse una mita por mujer y Belsabé y Belsabé dijo bien yo hablaré por ti al rey hermano hasta ahí está todo espectacular si usted se da cuenta la ha venido aparentemente la petición es sana aunque antes puesto que oye sabes yo este yo eh dejado el reino yo se lo he dejado a Salomón me correspondía pero se lo he dejado esa es la actitud no es una actitud yo entiendo que Jehová puso por rey a Salomón no 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 yo tenía el reino tú lo sabes ahora solamente quiero hacerte una pequeña peticioncita que me venga la última concubina de mi padre como mujer eso es todo lo que quiero parece inocente verdad pero mira la reacción de Salomón vino Belsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre la cual se sentó a su diestra y ella dijo una pequeña petición pretendo de ti no me la niegues y el rey le dijo pide madre mía que yo no te la negaré y ella dijo desea avisar su namita por mujer a tu hermano Adonías el rey Salomón respondió y dijo a su madre ¿por qué pides avisar su namita para Adonías? demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote de Beatar y a Joab hijo de Sarbia y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así me haga Dios y a un mañada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy entonces el rey Salomón envió por mano de Benahía hijo de Joyada al el cual arremetió contra él y murió voy a poner aquí Adonías continuaba tratando de apoderarse del reino como como él como él era el hermano mayor él decía oye yo soy mayor que Salomón como le van a dar a Salomón yo soy el mayor a mí me tienen que dar soy yo el que el que el que merece el reino me lo merezco la verdad es que eh tengo que reclamar mi derecho Adonías continuaba tratando de apoderarse del reino quiso hacer exactamente lo mismo que se acuerdan de Absalón que fue lo que hizo Absalón para mostrar que oye yo he conquistado el trono que fue lo que hizo violar las concubinas él lo que está tratando de hacer es exactamente eso está tratando de decir oye tengo derecho yo también tengo derecho al reinado el dormir con la concubina de él era equivalente a reclamar el trono entonces la mamá no se dio cuenta Belzabé no se dio cuenta Belzabé tuvo una actitud inocente pero pero Salomón se dio cuenta y entonces eh dijo oye para un latito este está queriendo apoderarse del trono este está haciendo el loco esto a mi me muestra que Adonías era un tipo de astuto pero además de eso fíjense que tratando trataba de apoderarse del reino ahora por causa de esto si usted ve ahora Salomón va a deshacerse de sus otros dos enemigos entonces el rey Salomón envió a un hermano de Benahía hijo de Joyada el cual arremetió contra el inmune y el rey dijo al sacerdote Aviatar vete a Anato a tus heredades pues eres digno de muerte pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el señor delante de David mi padre y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre así echó Salomón a Aviatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo que había hecho sobre la casa de Elí en Silo voy a poner aquí Adonías continuaba tratando de apoderarse del reino y Salomón lo ejecuta no mata a Aviatar pero lo destierra y le quita el sacerdocio ¿sabe? hermano si hay algo de lo que tenemos que cuidarnos es de no nos vamos en contra de Dios ni pensemos que Dios se olvida porque cuando no hay arrepentimiento sincero en nuestros corazones Dios lo sabe y Dios va a venir cualquier momento y nos va a demandar el por qué hemos tenido esa actitud ¿sabe? aquí Elí había muerto hacía ya muchos años atrás pero quedaba uno que era de la casa de Elí y Dios le había dicho a Elí que no iba a haber sacerdote después de él al quitarle el sacerdocio a a Elí se estaba cumpliendo lo que Dios le dijo al quitarle el sacerdocio perdón a Aviatar se estaba cumpliendo lo que Dios le dijo a Elí te voy a quitar de tu descendencia a todo sacerdocio voy a quitar a los sacerdotes de tu descendencia así que no mata a Aviatar pero lo destierra y le quita al sacerdocio coma cumpliendo la palabra de Dios ahora acuérdense la manera de apoderarse del trono era tiene que haber un sucesor del rey tiene que haber un sacerdote con él ese era el caso de Aviatar y tiene que haber un general con él para que tenga poder militar poder religioso y poder político bueno pero fíjense que dice versículo 28 y vino la noticia a Joab porque también Joab se había adherido a Adonías se da cuenta había un complot había un complot del sacerdote de Aviatar de Joab y de Adonías era una camarilla entonces eran los enemigos de Salomón dice se había adherido a Adonías si bien no se había adherido a Absalón y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar Joab buscó que le tengan misericordia pero espera un ratito ¿saben quién le aconsejó a Adonías? probablemente era Joab ahora Joab tenía un problema ¿ustedes se acuerdan cuál era el problema? ¿cuál era el problema de Joab? estaba centrado en sí mismo a él no le preocupaba el rey a él no le preocupaba la gloria de Dios no a él le importaba él su necesidad conseguir lo que él quería esa era la actitud de Joab entonces ahora cuando ha sido descubierto el complot es lo primero que hace es copiar lo que hizo Adonías que recorrer y aferrarse al y aferrarse al a los cuernos del altar pero ¿sabe qué? que dice y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar entonces envió Salomón a Benahía hijo de Joyada diciendo ve y arremete contra él hay ocasiones en que hay que ser firmes respecto de cumplir lo que las instrucciones y ese es el caso de de Salomón en este caso Salomón tiene que poner manos firmes ha habido una rebelión y no puede permitirse ¿saben hermano? la gente más perversa es la que se disfraza de buenito y la gente más peligrosa no es la que viene y pelea contigo de frente es la que va casa por casa la que ve y se mete la que va y quiero hablarle una cosita mire y resulta que esa es la gente más peligrosa y estos eran de eso entonces era necesario que Salomón corte de raíz todo eso dice y entró Benahía al tabernáclo de Jehová y le dijo al rey ha dicho que salga y él dijo no sino que aquí moriré y Benahía volvió con esta respuesta al rey diciendo así dijo Joab y así me respondió ¿saben lo que está haciendo? está aferrándose y dice no Salomón me va a dejar vivo y entonces luego yo voy a ser el capitán otra vez de su ejército el comandante de su ejército el rey le dijo haz como él ha dicho mátale y entiérrale él se autosentenció no, no aquí quiero morir perfecto vaya y me lo mata y quita de mí de la casa de mi padre la sangre que Jehová ha derramado injustamente y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él a los cuales mató a espada sin que mi padre supiese sin que mi padre supiese nada a Abner hijo de Ner general del ejército de Israel y a Amasa hijo de Jeter general del ejército de Judá la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Jehová y sobre la cabeza de su descendencia para siempre más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová entonces Benahí hijo de Joyada subió arremetido contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto y el rey puso en su lugar a Benahí hijo de Joyada sobre el ejército y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatá ok voy a poner aquí mató a Abiatá fíjense que no no se trató nada más que venganza en realidad fue ejecutar justicia Salomón está ejecutando justicia a Joab perdón mató a Joab gracias se trata de de ejecutar justicia él está cuidando el trono no fue una cuestión de venganza no fue me la vas a pagar por lo que le hiciste a mi padre no se trataba de eso pero antes de ejecutar justicia Salomón le hace recordar lo que había hecho Joab en contra de dos hombres inocentes y así puso ¿cómo se llama? derramó sangre inocente en el reino de su padre y eso era una cosa mal mirada mató a Joab limpiando de sangre inocente su reino ok eso fue la primera parte ahora se libra de los enemigos de su padre mire dice después envió al rey perdón esto va a ser hasta el 35 versículo 35 ¿dónde está? aquí está el 13 hasta el 35 haciéndole un recuento para los que se porque se cortó la transmisión haciendo un recuento David le ha dado instrucciones a Salomón respecto de de diferentes cosas en primer lugar le dice escudinha y pon por obra toda la escritura y presta atención a ella y también le muestra que una manera de asegurar el bienestar es obedeciendo la palabra le manda cuidarse de Joab le manda hacer bondada a los hijos de Barzilay y le manda tener precaución con Simei Salomón resulta ser muy buen pupilo porque ejecuta las instrucciones de su padre y afirma de esa manera su reino en primer lugar se libra de su más evidente enemigo Adonías y todos sus secuaces y entonces ejecuta Adonías no mata al sacerdote de aviatar pero lo destierra y le quita al sacerdocio cumpliendo la palabra de Dios y luego mata a Joab limpiando de sangre inocente su reino pero ahora se libra de los enemigos de su padre fíjese que dice después envió al rey e hizo venir a Simei y le dijo edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de ese dron sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza y Simei dijo al rey la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho así lo hará tu siervo y habitó Simei en Jerusalén muchos días fíjense que le marcó límites a ver cuál era el problema de Simei Simei era un hombre que había guardado rencor a David entonces si guardó rencor a David con toda seguridad iba a aborrecer también a Salomón que era hijo de David y Salomón me gusta la actitud de Salomón porque Salomón obra con misericordia no le dice bueno vení vos le hiciste esto a mi padre no quiero que después me salgas con cosas nuevas te corto la cabeza no lo hizo de hecho le dio la posibilidad de que viva bien todos los días de su vida simple y sencillamente le dio instrucciones oye no quiero que salgas del pueblo no quiero que salgas quiero que te quedes ahí y no te movas porque si salís vas a morir y tu sangre va a ser el derramamiento de tu sangre va a ser culpa de tu desobediencia ahora Simei dijo me parece espectacular me parece la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho así lo hará tu siervo y habitó Simei en Jerusalén muchos días tres años vivió en realidad pero pasados tres años ha acontecido que dos siervos de Simei huyeron a Aquis hijo de Mahaca rey de Gal escuche este Simei a mi me hace acuerdo al tipo de persona necia que no teme a Dios y que es temeraria sabe porque temeraria sabe lo que significa temerario no le tiene miedo a nadie porque se han huido dos esclavos de él pregunto que vale más un esclavo o mi vida pregunto que valía más la vida de él o dos esclavos su vida obviamente y su vida dependía de que él permanezca en el lugar donde lo pusieron pero que hizo él no le pareció más importante los los recuperar sus sus esclavos o vengarse de sus esclavos porque acuérdense que se notaba que era vengativo ahora el asunto de esto es que se parece mucho hermanos amados a la gente que es perversa de corazón no les importa mire o se lo voy a plantear de otra manera se parece mucho al cristiano entre comillas que no es cristiano de verdad y que sabiendo que cuando atenta contra su hermano está saliéndose de la zona de del cuidado de Dios a pesar de eso lo hace a pesar de eso eso era lo que pasaba con este oye el momento que salgas de aquí te vas a morir y vas a morir con toda seguridad o sea no no es una amenaza lo voy a cumplir el día que vos salgas de aquí te vas a morir voy a poner aquí salomón misericordiosamente le da una preciosa oportunidad así me mira esta oportunidad que te estoy dando se trata de salvar tu vida Simei no quiero que salga Simei aceptó y aprobó la actitud del rey para con él bueno mira lo que pasa pero pasados tres años aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis de Maca rey de Gat y dieron aviso a Simei diciendo es aquí que tus siervos están en Gat entonces Simei se levantó y encilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos fue por Simei y trajo sus siervos de Gat luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá sabes de cierto que morirás y tú me dijiste la palabra es buena y yo la obedezco porque pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse dijo además el rey a Simei tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová entonces el rey mandó a Benahí a Hijo de Joyada el cual salió lo hirió y murió y el rey miren fue confirmado en la mano de Salomón Salomón misericordiosamente le da una preciosa oportunidad a Simei Simei aceptó y aprobó la actitud del rey para con él no obstante desobedeció Simei cosechó el fruto de su de su odio y desobediencia entonces entonces mis amados haciendo una aplicación a nuestra vida hoy por hoy el consejo para usted y para mí sigue siendo el mismo toda la escritura es útil para enseñar para redarguir para instruir en justicia a fin a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para toda buena obra nuestra facultad nuestra habilidad en toda área de nuestra vida depende de nuestra actitud para con la palabra usted y yo no somos enemigos de Dios y aún siendo enemigos de Dios fuimos amistados a través de la sangre del Señor Jesucristo ahora para nosotros debe ser importantísima la palabra porque en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra de una manera gozosa y bendecida así que es importantísimo la actitud de David respecto de su hijo me parece espectacular ahora también es importante entender que a pesar de que nosotros tengamos buenas actitudes para con las personas siempre hay enemigos secretos siempre hay gente que te tiene bronca siempre hay gente que te tiene envidia siempre hay gente que se quiere apoderar de lo que Dios te ha dado siempre hay ese tipo de gente ahora lo tuyo y lo mío no es andar a la defensiva y andar paranoico y no y que de repente no, no se trata de eso lo tuyo y lo mío es obedecer a Dios guardando sus mandamientos y ejecutando todas las cosas que Él nos ha dicho y cuando eso sucede Dios se encargará de entregarnos a nuestro enemigo en nuestra mano fíjense que oye cuídate de Joab cuídate de Joab cuídate de Joab no tuvo necesidad Salomón de ir a buscarlo a Joab Joab solito se entregó en manos de Salomón y Salomón hizo justicia del mismo modo usted y yo tenemos que cuidarnos porque siempre hay un Joab rondando nuestros corazones siempre y recordar que oye no se trata de lo mío no se trata de estar centrado en mí se trata de estar centrado en lo que el Rey quiere ¿quién es el Rey? el Señor Jesucristo ¿verdad? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces lo que Él manda lo que Él pide eso es lo que debemos hacer y debemos preocuparnos de hacer conforme a los intereses del Reino a los intereses del Reino de Dios y no a los propios también es bueno practicar el agradecimiento es muy bueno oye le vas a hacer bondad a los hijos de Barcilay porque se portó bien conmigo ah y cuídate de los rencorosos cuídate de ese sime que es rencoroso entonces hermanos aplicándolo a nuestra vida son preciosas enseñanzas primero cuídate de vos mismo cuídate de los rencorosos y dedícate a vivir la palabra del Señor a mí me impresiona como año tras año hay personas en la iglesia que no no se hablan que se aborrecen que andan buscando chismes en contra del otro que le vuelcan la cara y todo eso me parece increíble y mire no hay yo no encuentro razón para estar molesto con alguien por más de 24 horas no encuentro razón perdóneme perdóneme porque Dios que es todo poderoso bueno santo digno de ser en gran manera adorado en cuanto nosotros le decimos Señor perdóname Él ya nos perdonó ya nos perdonó pero a veces usted mira y hay personas que están con el corazón lleno de rencor y pretenden estar en zona segura porque zona segura es estar en la perfecta voluntad de Dios buena, agradable y perfecta verdad pero cuando yo estoy con rencores que es el caso de de Simei hermano hermano mi final será triste aunque la misericordia de Dios está sobre mí mi final será triste viviré amargado viviré sufriendo por causa de mis actitudes hermano ya de yo le doy un consejo usted que está del otro lado de la pantalla perdone ya no pastor pero es que lo que me hicieron perdone ya olvídese no sea que le ocurra lo de Simei no sea que termine usted por causa de su rencor y su amargura siendo castigado por Dios ahora otro asunto importante es bueno prestar atención a los consejos que se nos dan y Salomón hace eso lo primero que hace es se libra de su más evidente enemigo Adonías pero también ejecuta junto con Adonías se libra de Abiatar y de Joab y luego se libra de los enemigos de su padre porque con toda seguridad los enemigos de su padre eran enemigos de él vamos a replicarlo a nuestra vida hermanos es necesario librarnos de nuestros enemigos y cuáles son nuestros enemigos pregunto cuáles son nuestros enemigos el que me diga eso se puede ir antes puede irse antes mi hermana Claudita si satanás el mundo y nuestra carne ahora no pastor si no se preocupe por mi yo estoy peleando con el diablo no se trata de pelear con el diablo hermano no se trata de aquí a poco en Deuteronomio vamos a llegar a las maldiciones y usted se va a dar cuenta que no es el diablo el problema no es el diablo el problema es usted faltan unos dos capítulos más y llegamos a esa parte entonces no se trata de eso se trata de librarnos de toda influencia del diablo el diablo tira dardos el diablo pone pensamiento el diablo pone actitudes en nosotros nos va tirando sus dardos de fuego mira tu mujer como te mira Edgar ¿viste? ¿te diste cuenta Edgar? ¿por qué tu mujer cuando habla con vos no se saca el barbijo te tiene asco Edgar? ese tipo de cosas pone el diablo fuera de broma y ¿sabe? y la carne está confiada en eso y oye la voz de Satanás y la carne la asume y de repente empieza con pleitos celos iras contiendas disensiones herejías homicidios borracheras hechicerías fornicaciones adulterios y cosas semejantes a esas y son enemigos de los que usted no tiene que tener compasión así que le doy una oportunidad si me hay pero usted y yo tenemos que saber que nuestros tres enemigos ya han sido condenados Satanás el mundo y la carne ya están condenados entonces es andar buscando el pretexto para terminar de hundirlos respecto de nuestra vida ¿me dejo entender? entonces no voy a dejar que la carne me domine no voy a dejar que el mundo se apodere de mi y no voy a dejar que Satanás me influencie porque son muertos ya no pueden influenciar sobre mi vida yo tengo vida eterna Cristo mora en mi la palabra de Dios mora abundantemente en mi corazón entonces tengo todo lo que necesito para librarme de estos enemigos todo lo que necesito ¿amén mis amados? de ese modo el reino se hará real en mi vida predicar reino me dijo alguien y vas a hacer harta plata porque el concepto de reino que tiene la gente es un concepto mundano pero el concepto de reino aquí no es otra cosa que obedecer a Dios conocer su mandamiento honrar a Dios y él se encarga de nuestros enemigos fíjense que Salomón no tuvo que ir a buscarle bochi ni nada simple y sencillamente marcó el territorio y le dijo señores esto pueden hacer esto y esto y al otro enemigo junto con sus secuaces Dios se los puso en sus manos ok Salomón dele afirme su reino hermanos es tiempo de afirmar el reino no dejemos que la carne que el mundo y que Satanás nos roben todo aquello que Dios nos ha dado pertenecemos al reino de los cielos así que escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor y ejecutimos el consejo de David apliquémoslo a nuestra vida prestemos atención a la palabra prestemos atención a los mandamientos pongámoslos por obra y de esa manera nuestros enemigos desaparecerán Dios nos los entregará en nuestra mano Amén Padre gracias por ese tiempo Señor a pesar de los cortes a pesar de las dificultades podemos seguir estudiando pudimos hacerlo Señor y gracias porque permitiste que consiga grabar este estudio lo voy a mandar a través de Whatsapp para los que no pudieron escuchar una parte Señor te suplico que nos dé sabiduría y que como Salomón Señor podamos apartarnos de nuestros enemigos y podamos oír tu palabra y ponerla por obra Señor ten misericordia de nosotros perdona si siendo cristianos todavía odiamos a alguien perdona si siendo cristianos todavía estamos Señor en amarguras en pleitos en disensiones ayúdanos Señor y Padre guárdanos de nosotros mismos Señor y permítenos Señor estar aferrados a ti Señor yo te bendigo te doy gracias en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesucristo amén y amén el Señor te bendiga el Señor te guarde haga brillar su luz en tu rostro que tu resto del día sea maravilloso y que tu semana termine tomado de la mano del Señor que todo lo que hagas prospere en él amén vámonos